Hola que tal, vamos con la caja disfrutabox de este mes este mes se titula comienza el juego se comienza el juego después de unas merecidas vacaciones es hora de volver a la rutina y aunque puede resultar algo estresante no debemos dejar que el ánimo decaiga recuperar el orden y un poco de disciplina a veces hasta resulta un alivio nosotros creemos que cada inicio es una nueva partida en el tablero de la vida ya sea reina, rey, caballo, torre o peón todos jugamos un papel importante cada movimiento es una oportunidad para aprender avanzar y descubrir nuevas oportunidades así que mientras volvemos al cole, al trabajo y a nuestras actividades diarias no dejemos de sonreír y ver el lado positivo porque el verdadero reto es disfrutar del juego con todo nuestro cariño, disfrutabox y la receta que nos presentan este mes es un bizcocho de avena y almendras esa receta la suelen hacer con uno de los productos que viene en la caja y esta es la receta por si os interesa es un bizcocho muy bueno el primer producto que nos dice es un producto de Kueishi es esfoliante corporal renovador de pomelo esta es la que hace no sé si se ven las partículas vamos a abrirlo porque esto en principio no tiene por qué pasarle nada porque esté abierto con otra es para que se vea es como la gelatina pero brillante huele súper bien yo no sé si es pomelo o que huele muy rico bueno siempre se me olvida empezó el vídeo y lo primero que tengo que decir que sería lo normal es que esta caja es una suscripción mensual cuesta 15 euros con 99 con el código que os dejo abajo el primer mes os costaría 9,99 para animar a probarla es una caja que viene productos de cosmética bastante variados de limpieza y sobre todo de alimentación son productos que las marcas lanzan pues nuevos formatos nuevo producto nuevos sabores generalmente son novedades que las marcas quieren promocionar y que probemos y bueno la caja te permite una facilidad de probar cosas que a lo mejor tú en el supermercado pues casi a lo mejor no te das ni cuenta te suscribes y si no te interesa te desuscribes cuando quieras no te obligan a ninguna permanencia ni nada es una caja que generalmente está bastante bien y que lo que se paga en el contenido lo tienes porque el valor es superior el caso es que te guste probar cosas y que más o menos el contenido de la caja sea que más o menos cuadre en tu hogar que digas esto yo lo voy a utilizar casi todo todo o la mayoría yo alguna cosa que no utilizamos en casa pues intento siempre regalarla a alguien para que la la utilicen ellos empezamos con Kueshi con el esfoliante corporal renovador de pomelo cuesta 15,95 dice Kueshi presenta el aliado perfecto para tu piel este esfoliante corporal de pomelo ayuda a remover las células muertas de la piel dejando una fresca sensación de limpieza y suavedad aplicado sobre la piel húmeda con movimientos circulares suaves prestando especial atención a las zonas más ásperas como codos rodillas y pies frecuencia idealmente úsalo una vez a la semana luego tengo un producto de soñodina soñodina especial kits o sea para niños de más de 3 años es un gotero para los que ahora también a los críos a veces el volver a la escuela como los hemos estado dejando que se acuesten más tarde que se levanten más tarde tiene el horario un poco cambiado pues bueno pues un gotero tal que así y tiene 20 mililitros pero estos son gotitas que para ayudarlos un poquito a que se relajen para que cojan el sueño nos dice soñodina kits cuesta 15 euros con 30 es un complemento alimenticio a base de un miligramo de melatonina que ayuda a conciliar el sueño de los más pequeños gotas con agradable sabor a cereza no contiene azúcares ni gluten ni lactosa vamos a empezar el aperitivo y tenemos estos dos paquetes es de grefusa y nos traen varias cositas para el aperitivo estos son cacahuetazo recubierto con chili suave y chili suave son iguales estos dos y es un paquetito 80 gramos para los paquetes que nos ponen hoy en día pues oye que no está mal nos dice cacahuetazo recubierto de grefusa cuesta 1,30 euros cada uno para aquellos que disfrutan de los cacahuetes con un toque crujiente y sabroso grefusa presenta el cacahuetazo recubierto con delicioso sabor a chili suave un cacahuete es naquero e irresistible y ahora tenemos estos dos también de grefusa dice inimitables también son iguales y dice mister corn cacahuetazo a ver que nos dice también estos tienen 100 gramos cada paquete y nos dice mix inimitables de grefusa cuesta 1,30 euros cada uno grefusa presenta el nuevo mix inimitables de grefusa un mix de snacks y frutos secos con los productos más icónicos de grefusa disfruta de tus goblins papa delta mister corn y cacahuetazo en un mix único este es un mix así de hecho ya lo ya lo pone así los dibujos de lo que nos vamos a encontrar dentro luego tengo un batido dice batido dynamic protein 25 gramos de proteínas sin azúcares añadidos dice de plátano sabor cacahuete batido de plátano sabor cacahuete plátano y cacahuete porque si es de plátano sabor a plátano también bueno sabor de plátano a los críos les suele gustar bastante tiene 330 mililitros como si fuera una lata y nos dice batido dynamic protein de plátano sabor cacahuete cuesta 1 euro 1,95 y os presentamos la nueva marca dynamic protein de pascual una gama de 6 productos con alto contenido de proteínas para todos aquellos que cuidáis vuestra alimentación prueba el batido de plátano sabor cacahuete con 25 gramos de proteínas 7 vitaminas y minerales sin azúcares añadidos y 0% materia grasa los snacks estos paquetitos son 40 gramos esto es pequeñito de los piquitos estos de pan con dice palitos con pipas con simientes de girasol con pipas de girasol esto para media mañana para llevar en el bolso un ataque así de ansia va muy bien y los snacks palitos de pipas cuestan 1 euro con 20 palitos de pan con pipas hechos al horno y solo con ingredientes naturales el snack equilibrado ideal para tomar un decouza para llevar encima porque es pequeñito las láminas de almendra aparte aquí también nos pone así como si fuera un bizcocho lo recubrimos si lo queremos rellenar con algo y esto yo lo utilizo mucho con las láminas estas que venden en los supermercados de hojaldre la extiendes la placa le pones huevo batido pones las almendras un buen desto de azúcar así por encima para que lo caramelice al horno y enseguida tienes una coca de lo más bueno o sea que tenerla siempre te saca aparte de algún bizcocho y eso una coca rápida en cualquier momento yo las es un producto que suelo utilizar esta es del doctor Edgar y tiene 125 gramos pero tampoco hace falta comprar mucha cantidad porque las almendras una vez están laminadas caducan antes no es lo mismo una almendra con cáscara una almendra entera y luego una almendra laminada entonces mejor no tener paquetes demasiado grandes a lo ser que utilices mucho almendras en láminas del doctor Edgar cuesta 3,99 las almendras son el fruto seco por excelencia en el mundo de la repostería disfrútalas en su formato crudo laminado con un corte fino para aportar sabor y textura a tus recetas el pack contiene 125 gramos de almendras laminadas envasadas en una bolsa doy pack cerrada con zip para garantizar un cerrado fácil y hermético que permita conservar todas las propiedades del producto pueden utilizarse como ingrediente o como decoración aportando un contraste de sabor y textura a tus cremas ensaladas helados bowls de desayuno claro los puedes poner donde quieras lo de los helados por encima que también es una buena idea las ensaladas también mucha gente que también le echa pipas saladas y tal pues también como condimento cualquier cosa que hagas de casa de repostería cualquier tontería te digo hasta la lámina está de hojaldre que te venden en el supermercado a un euro haces una coca muy resultona la verdad es que quedan súper bien luego tengo de Nescafé este paquete de cápsulas son cápsulas de aluminio Brasil Espresso Olumbo intensidad 8 nos pone como de otras variedades por la intensidad la mezcla que hace de Nescafés y vienen 18 cápsulas el formato me gusta bastante porque es estrechito que a la hora de guardar las cosas en la despensa el formato también está muy bien si está muy bien pensado funcionan bastante bien de que lo puedas guardar que te ocupe poco espacio pues al final en la despensa tenemos un montón de cosas Nescafé Farmers Origins de Brasil 18 cápsulas cuesta 6,29€ los caficultores brasileños saben de café y eso se nota en cada taza de Nescafé Farmers Origins Brasil que te aporta una experiencia de sabor suave y equilibrado rebosante de notas de cereal tostado una taza lungo de intensidad 8 que brilla como el sol y el alma brasileño esta caja se compagina todo a un poco tiene un poco el porqué y bueno ahora tenemos esta de fresa para untar de la marca BB hecho conmigo mismo 0% sin azúcares añadidos ni edulcorantes y es como si fuera una mermelada de fresa pero debe ser más ligera así se ve que es más líquida para untar untable 0% fresa de BB cuesta 1,99€ os presentamos nuestro nuevo producto untable de fresa BB elaborado con un 65% de fruta sin azúcares añadidos y sin edulcorantes solo azúcares naturalmente presentes en la propia fruta único en el mercado para lo de los snacks tenemos dos cervezas de Mau dice Mau Rosé o sea que será una cerveza rosa que os pondré una foto porque ahora tengo que ponerla en nevera no las puedo abrir aquí para tomarla en caliente y os pondré una foto de como es por una vez abierta dice la Rosé de Mau dice maestría azar de cera con un toque afrutado vamos a ver que es esto y me llama mucho la atención saber que color tiene la cerveza Mau Rosé la lata es de 33 centilitros como todas las demás cuesta 87 centilitros de Mau Rosé es una cerveza lager de carácter refrescante marcada por el equilibrio entre sus notas afrutadas amargor y cuerpo y con una graduación alcohólica de 4,8 volúmenes su sabor inesperado busca atraer a los paladares más abiertos y a los que quieren saborear una cerveza más refrescante y de amargor más suave busca hacer más democrático y accesible el consumo de cervezas con un nuevo sabor para todo tipo de cerveceros y no tan cerveceros y ya está este es el contenido de la caja nos dice que esta caja está valorada en 53 euros más los 6 euros de gastos de envío sería lo que costaría el contenido de esta caja espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego igual vale igual igual así Gracias.